Hola chavos, este, va aquí, se presentaron de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué se nos es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camile, Ana Paula, Bruno, bueno, disculpe por la palabra, wey, César, Diego Herrera, Santiago, Camila, Nadia, Sochi, María Concepción, y Iván. Ay, el mundo también, explítenme el video, wey. En TDN, marzo es un mes dedicado a las mujeres, por más igualdad, por más respeto, por más cuenta conmigo, por más me pongo en tu lugar, por más oportunidades para todas, cuando somos más, sonamos más fuerte. ¡Ay, nos logramos! Aunque fue mucho más fácil solo trotar por una puerta mágica que volar, Al menos podemos tomar fotos aéreas geniales. ¡Oh, te agotó mi batería! ¡Ay! ¡AY! ¡Ya déjalo lucir! ¡Ya déjalo brillar! Cuando es real, y lo sientes, Herbal Essences. Ah, también me quedo. Y Liv y yo nos quedaremos aquí con ustedes, aunque no los estaremos vigilando ni nada así. Es porque nos encanta hacer bromas mientras otros trabajan. Antes, purifica tu cabello todos los días. Cuando es real, y lo sientes, Herbal Essences. Si vas a contratar un seguro para tu auto, ¿cómo lo harías? Yo lo haría fácil. Elegiría el que más me guste y me convenga. Así mismo. Y si viene con una promo, mucho mejor. Contrata tu seguro automotriz con un 25% de descuento por 6 meses. En Seguros Panabela estamos contigo. ...de los deseos de la unión en el bosque de la herradura. ¡Tres árboles! De algún modo está aprovechando la conexión entre los tres, pero aún no puedo descifrar cómo lo hacen. No son tres árboles. Son cuatro. ¿Qué? Hay un cuarto árbol. Opalín tiene su propio árbol mágico en el salón. Nuevo Herbal Essences Detox Renovador. Hecho con ingredientes reales. Sin siliconas, parabenos ni colorantes. Purifica tu cabello todos los días. Cuando es real, lo sientes. Herbal Essences. Si vas a contratar un seguro para tu auto, ¿cómo lo harías? Yo lo haría fácil. Eligiría el que más me guste y me convenga. Así mismo. Y si viene con una promo, mucho mejor. Contrata tu seguro automotriz.